En la última sesión plenaria, varios puntos de los que se trataron fueron sobre la gestión económica que se está realizando en el Ayuntamiento. ¿Cree que el equipo de gobierno está realizando una buena gestión económica y gracias a eso está controlado el gasto y la deuda? Bueno, en esto tenemos que partir de una idea básica, es decir, que entendemos por buena gestión económica. Si entendemos como buena gestión económica una gestión conservadora en la que se vigila el dinero de caja, se vigila el dinero de los ingresos y se controla el gasto, pues podríamos hablar de que se está haciendo esa labor. Pero el problema es si una entidad pública, un ayuntamiento, tiene que gestionar un gasto de acuerdo no a unos intereses de los ciudadanos en la calle o a las demandas de la calle o a las necesidades de los ciudadanos en la calle o si lo tiene que hacer desde un punto de vista básicamente contable. Si lo hablamos desde un punto de vista básicamente contable, bueno, no solamente por este ayuntamiento, sino obligado por ley, por el tema de la regla de gasto y tal, cierto es que los ayuntamientos, desde que existe esta norma, están cumpliendo a rajatabla, porque no tienen otra, o sea, no hay otra posibilidad de hacerlo, salvo que, bueno, pues quieras entrar en contenciosos con la Administración del Estado. Pero desde el punto de vista de contención del gasto podemos decir que se está haciendo esa gestión. Ahora lo que tenemos que ver es si en la calle se está cumpliendo con las necesidades de los ciudadanos y de los vecinos, por ejemplo, en tema de empleo. Podría haber muchas más inversiones destinadas a promocionar el empleo, tanto público como incluso privado, incentivar el empleo privado mediante ayudas o mediante bonificaciones o mediante puesta a disposición de terrenos o de otras medidas normativas que faciliten la inversión. A la vez que también tenemos que tener en cuenta que el dinero de este ayuntamiento no es dinero de los concejales o políticos, es un dinero de todos. Entonces, cuando hay una gran presión fiscal, los ciudadanos estamos pagando impuestos, yo creo que es suficiente, es decir, que el nivel de ingresos de este ayuntamiento, en tanto en cuanto a impuestos, tasas y precios públicos, es medianamente alto. En tanto en cuanto a eso, es decir, los ciudadanos estamos dando ese dinero para que se cumplan nuestras necesidades o para que queden en caja y se esté tramitando ese dinero, bueno, pues de acuerdo a una normativa o una norma específica. Es decir, por resumir, la gestión del ayuntamiento es muy conservadora, es decir, se hace muy de cara al papel, de cara a mantener ese tipo de esa regla de gasto y mantener esas cuentas más o menos saneadas, pero creo que hoy las necesidades de este pueblo siguen sin cubrirse, con lo cual aquí no estamos para tener unas cuentas saneadas desde el punto de vista contable y sí para cumplir con las necesidades de los ciudadanos. O por lo menos tener en cuenta a los ciudadanos también a la hora de recaudar. Tenemos mucho, como decía antes, un alto nivel de ingresos en base a los impuestos que luego no repercute en servicios a los ciudadanos. Pero lo primero será cumplir con la ley, ¿no? Sí, sí, pero que la ley se puede cumplir sin llegar, por ejemplo, a unos niveles de superávit como los que se han llegado en estos últimos años. Pero gracias a ese superávit ahora, bueno, por el cambio que ha hecho el Gobierno Central a la hora de aprobar los últimos presupuestos, sí que se puede invertir parte de ese superávit, ¿no? ¿En qué parte es la que se va a invertir exactamente y en qué se va a invertir? Bueno, el superávit se podía haber invertido antes, no es cuestión de este año por un cambio de ley. Ya el Gobierno Central había previsto eso y se podía haber invertido. Lo que pasa es que el nivel de endeudamiento de este ayuntamiento era alto y en ese aspecto no cumplía la regla de gasto porque tenía un mayor nivel de endeudamiento. Entonces, al bajar ese nivel de endeudamiento y estar en torno al 80%, con referente al presupuesto consolidado del ayuntamiento, al estar en ese 80%, nos permite que el superávit que ha habido otros años se gaste en inversiones. Otros años ese superávit se tenía que gastar íntegramente en pagar la deuda financiera. Y este año permite no solamente pagar la parte de deuda financiera que te corresponde anualmente, sino poder invertir en obras y servicios que, por otro lado, no es que sean nuevos en algunos casos. O sea, son obras y servicios que ya estaban presupuestados en ejercicios anteriores, pero que no se han gastado. Por eso digo lo del superávit. Es decir, si tú cuando haces unos presupuestos dices que vas a hacer determinadas inversiones, por poner un ejemplo, la pista de tráfico lleva apareciendo en los presupuestos los dos últimos años. No se ha ejecutado ese gasto, por lo tanto te queda superávit y ahora vas a invertir ese superávit, pero en base a que no lo ha gastado. Es como si yo me paso sin comer durante toda la semana, no ceno ningún día de la semana y entonces el sábado voy y me lo gasto a cenar porque me ha sobrado dinero de la cena de la semana. Bueno, eso puede ser un ejemplo. ¿Cuáles son exactamente los proyectos más importantes que se van a desarrollar con este...? El proyecto más importante y el de mayor cantidad económica, dinero, es la removeración de los baños del Peral, de lo que es la zona del Peral. Es decir, ya hubo una inversión previa de unas modificaciones de crédito en meses anteriores, en el año anterior también, en el que se fueron adquiriendo una serie de terrenos en lo que es el margen hacia el sur, el margen sur de la cañada y a la entrada, por lo que conocemos como el restaurante El Tigre. Entonces, en esa zona se va a hacer un nuevo aparcamiento, se va a hacer un vial verde que conectará con el final del Peral. O sea, habrá un nuevo paseo y una nueva cena verde en eso. O sea, aparte de rehabilitar otra vez los baños, el Museo de los Baños del Peral y también, bueno, pues más plantación de masa arbolea. Su grupo no votó a favor de este punto, de los proyectos que se presentaron por el tema de las formas. Pero a veces no es más importante apoyar que estos proyectos son buenos para el pueblo y lanzar un poco las formas. Nosotros pensamos que en política las formas son importantes. Entonces, es decir, independientemente de que pudiéramos coincidir en algunos de los proyectos, en otros proyectos no coincidimos, en algunos sí, pensamos que las formas son importantes porque entendemos que un superávit ha habido un presupuesto en el que va a haber una inversión que es pluralidad, bueno, se va a gastar este año y el gasto queda consignado también para el año que viene en los proyectos en los que no se puedan determinar de ejecutar. Bueno, pues yo lo que al menos se deberían haber tenido en cuenta a la oposición y haber valorado su opinión. Hay proyectos con los que nosotros consideramos que no tocaba ahora. Es decir, que hay otras prioridades. Nosotros les vamos a hacer llegar esas prioridades. Pensamos que hay proyectos que, bueno, que se… ¿Cuáles lo tocamos ahora, por ejemplo? Pues, por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo, pensamos que hay otras prioridades. No estamos de acuerdo con que se haga un parque canino. Y decimos que no estamos de acuerdo con que se haga un parque canino porque entendemos que, por ejemplo, lo venimos demandando desde hace meses, desde hace años incluso, es decir, los parques infantiles en Valdepeña no hay ninguno adaptado. Y entendemos que los parques infantiles, los niños, con un tipo de discapacidad funcional deberían tener al menos una zona de recreo, un simple columpio. No estamos pidiendo tampoco ninguna cosa de otro mundo. Entonces, ahí se puede haber invertido ese superávit. Otra de las cuestiones que planteamos es los chavales, los niños, los jóvenes de Valdepeña no tienen ninguna pista al aire libre, de libre disposición, o sea, gratuita. Y no existe posibilidad de practicar el deporte desde un punto de vista como juego, como socialización de los jóvenes y de adolescentes sin pagar cuotas. Solamente tenemos los parques de las infantas. Lo demás hay que pagar cuotas. Pensamos que también una medida importante sería habilitar alguna zona de Valdepeñas con una pequeña pista, un par de pistas, donde controladas y como pueden estar en el parque de las infantas, donde los adolescentes, los jóvenes de Valdepeña y los niños de Valdepeña pudieran hacer una práctica deportiva de forma gratuita. Eso por contar así dos ejemplos que pensamos que además hubieran entrado en razón, es decir, que para el equipo de gobierno no es algo disparatado y que lo podíamos entender. Entonces, bueno, pues esas cosas nosotros intentaremos seguir con ellas, insistiendo con ellas y que se puedan valorar de cara a próximas inversiones en Valdepeña, pero eso es otro tema. Estamos pasando un verano, pues que todo el mundo nos está llamando la atención, las altas temperaturas, es decir, consideramos que en Valdepeña sigue faltando más árboles y que hay que poner más árboles. Que además alguno de los proyectos lleva incluido a más árboles. Sí, pero en el casco urbano. Pero nosotros decimos en el casco urbano. Bueno, y también en la plaza de... Y la plaza de... Conocida en la avenida de Regorio Prieto, la plaza de lo que sería el supermercado a ahorrar más. En esa zona, fuentes de agua potable. Consideramos que hacen falta más fuentes de agua potable en la localidad, en un sitio donde habitualmente pasan los jóvenes, los niños, cualquier persona. Y también, por ejemplo, el parque Cervantes. Consideramos que es un sitio donde se hace mucha práctica deportiva y que también se puede habilitar con elementos que faciliten esa práctica deportiva. Indicadores que, además, alguna vez ya de forma privada alguna empresa se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para, a cambio de publicidad, pues poner esos elementos. Es decir, que hay cuestiones que consideramos que sí son importantes y se podrían haber tenido en cuenta. Pero su grupo no se las va a proponer al equipo de gobierno. Sí, sí. Nosotros vamos a seguir proponiendo al equipo de gobierno y esperemos porque consideramos que son oportunas y que, bueno, tampoco suponen ningún disparate. Ningún disparate ni ningún cambio ideológico de que pueda decir que el Partido Socialista no los pueda atender. Se ha llevado a cabo una reorganización del equipo de gobierno y ha tomado posesión un nuevo concejal, Antonio Lánchez Celola. Y, dentro de esta reorganización, pues también otro concejal que ya estaba, Manuel López, ha adquirido nuevas competencias. ¿Qué opinan en su grupo de esta reorganización y de estas nuevas competencias? Bueno, es competencia del alcalde quien tiene que otorgar esto y, bueno, lo habrán valorado en el grupo, en el grupo socialista lo habrán valorado. Nosotros consideramos que no se puede atender a todo, al cien por cien, que todo el mundo, las personas, somos humanos y tenemos una serie de limitaciones. Entendemos que un área tan importante como era en este ayuntamiento, en este municipio, cultura y como debería ser, como debería ser, y yo lo que habría que atenderla con mayor importancia, educación, ¿no? No se puede atorgar más o sumar a esto el tema también de festejo, teniendo en cuenta que también sería turismo. Es decir, estamos hablando de cultura, educación, turismo y festejos. Turismo, comercio. Pensamos que son áreas muy importantes que, aun teniendo dedicación exclusiva, teniendo la dedicación exclusiva y teniendo en ese sentido disponibilidad horaria, pensamos que no se pueden atender con los requisitos que consideramos que sería oportuno. Entonces, nos parece que sumar esa macroárea en una sola persona, pues va a limitar y va a dejar que alguna de las áreas deje de funcionar. Y, bueno, pues hay que tener en cuenta que también, por ese lado, tendremos que confiar en los técnicos municipales de las diferentes áreas, que al final, bueno, pues también hacen su trabajo, hacen su labor y sacarán, de alguna manera, adelante esas áreas. Pero, bueno, teniendo en cuenta y teniendo en cuenta también el perfil de la persona, el concejal, don Manuel López, que coge el área, ¿no? Bueno, pues también no nos parece para un área como puedan ser festejos los que entendemos nosotros que debería ser un área muy participativa, muy colaborativa, muy de diálogo con los ciudadanos en la calle, con las asociaciones culturales, con las peñas, etc. No nos parece la persona con el mejor perfil, ¿no? Para tener esa disposición al diálogo, al encuentro y a la concertación de opinión. Pero no creo que ya están, digamos, haciéndole una crítica sin que casi haya empezado a trabajar. No, hombre, es que nosotros lo conocemos desde hace ocho años. Nosotros hemos convivido con este ayuntamiento desde hace ocho años, ¿no? Entonces, bueno, mucho debería de cambiar, pero lo hemos conocido gestionando cultura, lo hemos conocido gestionando educación y lo hemos conocido gestionando comercio y turismo. O sea, no es una crítica. Es decir, sabemos cómo va a ser. La prueba es que, bueno, en este ayuntamiento existe la fea costumbre de que no se convoquen comisiones informativas, salvo que el asunto vaya a pleno, porque la ley lo obliga. Porque la ley obliga. Y como la ley obliga que todo asunto que vaya a pleno tiene que ir informado con anterioridad en comisión informativa, pues aquellos asuntos de festejos que no van a pleno, que es muy pocos, por no decir ninguno, no se ha conocido. Entonces, nosotros, por ejemplo, el tema de las ferias y fiestas nos enteramos por los medios de comunicación. El día que os convocan a una rueda de prensa y vosotros lo hacéis público, pero no lo conocemos previamente. Entonces, eso que pensamos que se estaba haciendo mal en este ayuntamiento, pues consideramos que con la persona nueva va a continuar igual. No encontramos en ese sentido que sea una persona que le pueda cambiar en ese sentido. Y como eso, pues, sabemos de los encontronazos que había en cultura, de los encontronazos que había en comercio, de los encontronazos que había con la hostelería y de los encontronazos que había en educación. Entonces, pues nos permite pensar que eso va a pasar igualmente en festejos. Un punto también conflictivo fueron las nuevas retribuciones de estos concejales, que además llegó a calificar en el pleno de inmoral. Sí. ¿No cree que una persona que se mete en política debe, por lo menos, mantener el mismo sueldo que tenga en la empresa privada? Sí, sí. Una persona... Bueno, nosotros estamos en contra de esos discursos. Algunas veces se quieren envolver como muy patrióticos, por decirlo de alguna manera. Y, bueno, y sobre todo, el PP en eso hace mucha gala de cuestionar. Es decir, nosotros pensamos que, primero, a política debe llegar cualquier ciudadano que quiera, que se presente y que sea elegido por sus ciudadanos. Es decir, que no tiene que tener ninguna limitación por su condición laboral o su condición económica. No puede tener ninguna limitación. Por lo tanto, hay que asegurarles esas condiciones de vida mínimas y dignamente. Por lo tanto, nosotros en eso no estamos en contra. Lo que sí nos parece una barbaridad es que en Valdepeñas, aunque la ley lo permita, que no se está haciendo nada ilegal, pero aunque la ley lo permita, que en Valdepeñas se mantengan tres sueldos de 48.000 euros, más otros dos de treinta y tantos mil y uno más de 25.000, nos parece una barbaridad. Y nos parece una barbaridad que además se diga o se justifique con que es el salario que se mantenía con anterioridad. No es el salario que se mantenía con anterioridad. No es el salario que se mantenía en la empresa privada de procedencia. Y no es el salario que se mantenía en la empresa privada de procedencia, aun sumándole la media liberación que tenía del ayuntamiento. Entonces, no nos parece adecuado que se justifiquen esas cosas. Es decir, que se justifique simplemente porque podemos, porque tenemos mayoría, porque queremos hacerlo, pero que no se justifique de ninguna otra manera. Y nos parece, ya lo digo, o sea, algo no funciona. Es decir, si una persona con dedicación exclusiva, como va a tener el compañero con don Penélula, le lo puede hacer por 25.000 euros, no entendemos por qué otra persona tenga que tenerlo por 48.000, en la misma dedicación exclusiva. Y no nos parece que una media liberación sea 16.000 y esa media liberación, cuando se convierte en total, se convierte en 48.000. Eso es lo que no nos parece bien. Pero sí dejando claro que entendemos que todo el mundo que esté en política debe mantener sus condiciones de vida. Vamos a cambiar de tema. Acaban de pasar la feria de agosto. ¿Qué balance hace su grupo de la feria de agosto y qué cambiaría de esta feria? Bueno, nosotros hemos ofrecido, lo decía antes, con lo de la comisión informativa de festejo. Nosotros, independientemente de que podamos hacer una crítica a cómo se esté haciendo la programación de ferias y fiestas, nosotros siempre hemos mostrado una actitud de colaboración, nuestra mano tendida para poder debatir y poder plantear nuevas cuestiones. Nosotros, una de las cosas que consideramos que no se están haciendo bien en estos ayuntamientos, en la área de festejo, es que aquí no se evalúa nada. O sea, termina una feria, termina una fiesta, termina una Navidad, termina un carnaval, y aquí nadie cuestiona qué cosas han funcionado mejor, qué cosas han funcionado peor, qué cosas habría que cambiar o qué cosas habría que consolidar, modificar y que fueran a mejor. Entonces, llevamos años insistiendo en un modelo de feria que se limita a un recinto ferial, que por mucho que se diga que ahora no es el recinto ferial de tierra y polvo que existió últimamente en el Parque del Este, por mucho que se diga que es un recinto ferial, no es el mejor recinto ferial. Para un mes de agosto, una feria en ese recinto no es el mejor recinto ferial. Limita la feria a la noche, limita la feria a la noche. Entonces, aquí lo único que se está ofreciendo en feria es un espacio en el que te vienen una serie de tíos vivos y atracciones de feria, para que las familias que tengan niños vayan, porque a los niños no hay manera de quitarles ese espíritu de feria, de montarles los caballitos y tal. A mí me parece bien que eso siga. Y los jóvenes, bueno, pues también es un momento, en lugar de hacer el botellón en otro sitio, lo hacen allí porque tienen la feria. Pero yo creo que alrededor de la feria de Valdepeña debería haber muchas más cosas, ¿no? La feria en el centro se limita a un mercado medieval que lleva años y años y años siendo el mismo mercado medieval, con las mismas condiciones y la misma oferta, ¿no? Y no existe ningún otro activo. O sea, nos guste o no nos guste, pero en Valdepeñas la feria, la mayoría de los ciudadanos, o muchos ciudadanos, sobre todo pequeños comercios, autónomos, pequeñas empresas, se utilizan esos días de feria para irse a Valdepeñas, para aprovechar esos días de fin de semana, puentes, etc., para irse a Valdepeñas. Y bueno, y el atractivo hacia la gente que viene de fuera, pues solamente es comparar y ver cómo es el atractivo de otras ferias, en donde se mueve afluencia de gente de la comarca o de la provincia, y lo que se mueve en Valdepeñas, yo creo que, por ejemplo, con estos temas habría que hablarlo. Con el tema de las tradiciones, las actuaciones, pues cuando decimos que la feria es tradicional, no, claro, tradicional, ¿no?, y tradicionalista, es decir, el tipo de actuaciones que se plantean solamente para un público concreto, pero un público concreto que lleva 20 años viendo las mismas actuaciones, y los mismos, los ofrece los mismos años, tres años, ¿no? Que la gente va porque está fresquito, escucha una música que le gusta, una actuación que le gusta, pero no tiene nada más. Entonces yo creo que eso tendría que valorarlo, y con la feria, y ahora no estamos metidos en las fiestas del vino. Sí, pero antes de pasar a las fiestas del vino, cuando uno habla con la gente joven de Valdepeñas y habla sobre la feria de agosto, la gente joven sí echa en falta actividades que estén más dirigidas hacia ellos, incluso se quejan del horario de la feria, comparándolo con otras ferias de nuestra comarca. ¿Por qué en su grupo no ha llegado esta propuesta alguna vez para que el equipo de gobierno por lo menos pueda valorarla? Nosotros hay cosas que pensamos que hay que valorarlas. Yo creo que la solución de la feria de Valdepeñas no está solamente en que se permitan las actuaciones musicales o se permita la música hasta las siete de la mañana, o las ocho de la mañana. Yo creo que eso no es. No es el problema de la feria. Yo creo que hay otros problemas. Entonces, no es solamente el tema de dejar que haya música o que haya actuaciones funcionando hasta las siete de la mañana. Es otro problema. Entonces, por eso nosotros no hemos llevado esa cuestión porque no la compartimos. Es decir, pensamos que no es el problema. O sea, la gente no viene a la feria de Valdepeñas no porque a las tres, a las cuatro, depende del fin de semana, a las cinco, depende del día, se apaguen las actuaciones y se apague la música. Y pase la policía municipal por las actuaciones y por los sitios donde están los jóvenes haciendo botellón diciéndoles que tienen que apagar la música. Yo creo que no es el problema. No es la situación. Podrá ser para una parte. Si lo está demandando, habrá una parte de la población que pida que la feria esté hasta las siete de la mañana. Pero nosotros pensamos que ese no es el problema. Hablaba de las fiestas del vino, que están próximas. Sí, y sobre las fiestas del vino igual. Es decir, tenemos que evaluar y tenemos que tener claro qué es lo que queremos de las fiestas del vino. O sea, el objetivo de las fiestas del vino. Queremos una fiesta del vino en la que, aparte de divertirse y haber un espacio de diversión, de encuentro, de convivencia, afectiva, tenemos que se aprovechen esos días para una promoción cultural de Valdepeñas. Queremos que se aprovechen esos días para darnos a conocer más todavía y para dar a conocer nuestro producto de Estella, como pueda ser el vino y al que están dedicadas las fiestas de la vendimia y el vino. Esos objetivos son los que tenemos que plantear y sobre esos objetivos hay que hacer las fiestas de la vendimia y el vino. No vale todo la fiesta de la vendimia y el vino. O sea, cuando se habla de un programa de ciento y pico actuaciones, pero ciento y pico actuaciones caben todos. O sea, cualquier ocurrencia cabe en esa fiesta del vino. O sea, la participación ciudadana tiene que estar a que yo tengo una asociación y como esa asociación quiero organizar no sé qué cosas, ya tengo cabida y tengo financiación en la fiesta del vino. O a lo mejor eso me lo tengo que llevar a otros espacios o a otros momentos en el verano. Igualmente, en la plaza de España a todos. O sea, habrá que ver también qué manera de hacer que la fiesta salga también del núcleo de la plaza de España y salga a toda la población. Y primando, yo creo que hay que primar determinados, por eso, los objetivos. Porque teniendo en cuenta los objetivos, prima determinadas actuaciones en el sentido de oferta afectiva, de oferta cultural. Es decir, entonces, yo creo que hay que trabajarse eso. Y eso es lo que nosotros estamos planteando. Nosotros pensamos que sí, que hay que consolidar cosas y hay que apoyar. O sea, nosotros venimos diciendo que el túnel del vino tiene que ser una actividad estrella y que hay que apoyarla todo lo que haya que apoyar. Nosotros planteamos que las actuaciones de la plaza, las actuaciones efectivas, tienen que haber, sí, para todos los públicos. Y que tiene que haber dentro de un espacio efectivo, es decir, de atracción en la que todo, bueno, pues no sea un recital. No sean actuaciones tipo recital. Nosotros pensamos que la fiesta tiene, y nosotros también consideramos, que tiene que haber un espacio para los jóvenes y para los niños previo a la tarde o en la tarde. Es decir, no se puede hacer que las actuaciones empiecen hasta las doce de la noche, once, doce de la noche, las peñas se empiezan a juntar, las peñas más jóvenes se empiezan a juntar a las siete, ocho, y que no tengan en esas horas, no tengan absolutamente nada. Con lo cual, luego vienen los problemas también, que porque no hay que ocultarlos. Hay un problema también con el consumo de alcohol, ¿no? Y bueno, pues es que a lo mejor es que no estamos dando espacios alternativos para ese consumo de alcohol. Y claro, si tú te juntas a las ocho de la mañana, o sea, perdón, a las ocho de la tarde con un carro lleno de vino, pues igual es que empiezas ya a beber, y cuando llegas a las doce de la noche, pues ya. Entonces, quiero decir, pero todas esas cuestiones, nosotros nunca hemos dicho que nosotros tengamos la receta mágica, ni que lo que nosotros digamos vaya a funcionar al cien por cien. Nosotros lo que decimos es que hay que juntarse y hablar, y evaluar sobre el año anterior cosas que han funcionado. Y pensamos que en los últimos años hay cosas que han funcionado, y que habrá que consolidar. Y otras cosas que no van funcionando, tendremos que ir valorando, y sobre todo también priorizar. Es decir, el coste que tiene la fiesta del vino no solamente son los conciertos, que es lo que se anuncia. Pero hay mucho gasto alrededor de la fiesta del vino, que nunca se ha sumado ni nunca se ha hecho público, ese gasto total, total, de todo lo que se gasta en la fiesta del vino. Y pensamos que eso también hay que valorarlo porque hay que priorizar. Hay que priorizar en base a qué fiestas del vino, de la pandemia del vino queremos. Las fiestas del vino están dedicadas al vino, a promocionar el vino de Valdepeñas, que es de lo que prima o lo que rige más nuestra economía local. ¿No cree que de cara al turista que viene de fuera se le puede estar dando una mala imagen del vino de Valdepeñas cuando llegue a un negocio y le sirvan un vino caliente en un vaso de plástico a un precio alto? Claro, claro, por eso digo que ese es el objetivo que tenemos que tener claro y por eso priorizar. Pero ahí no solamente la culpa la tiene el equipo de gobierno o los grupos políticos que están en el ayuntamiento, sino que habrá que juntarse con esa hostelería que es una parte importante en la promoción del vino de esos vinos. Esa es la cuestión, pues eso es lo que planteábamos de evaluar. O sea, yo soy el primero, yo soy el primero que llega a la fiesta del vino y en la plaza no me tomo un vino. No tengo ningún problema en decirlo, ¿no? Porque no me lo sirven en las condiciones en las que yo quiero y pretendo y creo que se debe consumir un vino. Por eso hay que cambiar. Y bueno, y luego hay cosas que están funcionando ya por propia, la propia población lo está haciendo así. O sea, aquí nos iba a decir hace unos años de las fiestas de mañana o fiestas de a mediodía, ¿no? Y eso es la propia población la que, no demandándolo, pero sí modificando horarios y modificando actividades, la está disfrutando. ¿Pero por qué la está disfrutando? Porque a mediodía se encuentran cosas que no se encuentran por la noche. Y para determinada población le apetece, le gusta más. Para ellos es mucho mayor disfrute esos espacios de mediodía que los espacios de noche. Entonces, bueno, pues esas cosas son las que hay que evaluar, analizar y ver cómo las consolidamos. Porque la imagen de vino, pero la imagen de vino que ha proyectado Valdepeña como riqueza y lo que significa de la cultura del vino y lo que tienen los valores de la cultura del vino. Entonces, bueno, pues alrededor de eso también, pues todo el tema que tiene que ver con la literatura, las artes, etcétera, etcétera. Y nosotros pensamos que eso también hay que promocionarlo mucho más. Quiero terminar con dos preguntas políticas que no tienen nada que ver con Valdepeña, pero que me gustaría saber su opinión. Una es sobre el pacto regional entre el Partido Socialista y Podemos. ¿Qué opinión tienen de este pacto, de su grupo? Yo personalmente, porque en el grupo tampoco es que hayamos debatido mucho sobre esto, yo personalmente estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Lo que me molesta es el adanismo de Adán y Eva, ¿no? Con el que en Castilla-La Mancha, al menos, o en el entorno de Valdepeñas, o lo que yo he percibido desde Podemos-Valdepeñas, el adanismo con que han funcionado en los últimos años o, por ejemplo, desde hace dos años para acá, ¿no? El adanismo como que la política no existía ni existían los concejales, los políticos, los diputados regionales antes de que llegaran ellos, ¿no? Entonces, adanismo, todo lo que era colaborar en equipo de gobierno, sacar tus propuestas hacia adelante, concertar, es decir, de un presupuesto de no sé cuántos millones que tú consiguieras meter en una partida mínima, pero que era en base a tu fuerza, todo aquello era antes casta, ¿no? Y era venderse por unos sillones, ¿no? Pero ahora ya no es eso, ahora ya se vende como que hay que ser de valientes, es de que los ciudadanos nos han elegido para que modifiquemos las cosas. Entonces, es ser valiente entrar en los gobiernos, aun en minoría, o es ser valiente hacer que las propuestas que tú llevabas se incluyan en unos presupuestos y se ejecuten. Eso, en todo caso, es lo que a mí me ha podido molestar, entre comillas, pero si quieres, no ni siquiera a nivel político, sino a nivel personal, ¿no? De que, bueno, yo si se han dado cuenta de que esto funciona, no es que funcione así, es que es la única manera. O sea, tú, cuando tienes un gobierno en mayoría, puedes ejecutar el programa al 100%, pero cuando estás en minoría, pues podrás ejecutar una parte. Y ahí está tu fuerza y tu capacidad de negociación y de implicarte. Yo lo que creo, y es la única cuestión a tratar y espero, es que no se cambien valores. Es decir, que independientemente de que sea dentro del gobierno o fuera del gobierno, que los valores, la ideología, el programa, con aquello con lo que uno se presentó a los ciudadanos y consiguió su confianza, que eso no se cambie, que no se cambie ahora. Y, bueno, pues, por eso, por ejemplo, me parece muy bien que hayan dado marcha atrás, ¿no? Y que hayan modificado o que piensen modificar la enmienda que planteaba la consolidación del nivel 33 en los altos cargos de la Administración regional, ¿no? No estaba bien, ¿no? Que una de las primeras medidas que se tomara en ese acuerdo de gobierno, PSOE-Podemos, fuera una medida que afectaba personalmente a la gente que iba a votarla, ¿no? Y, bueno, y que además, en esa medida, nosotros consideramos que no yo, y de hecho, bueno, y en Izquierda Unida, porque en su día la combatimos, nos consideramos que no es, no se justifica, es decir, a la política llega a quien quiera, no llega a nadie obligado, y si tú sabes que vas a estar cuatro años en política o ocho, no, eso no influye para tu carrera profesional, funcional, real, pues son cuatro años en los que sabes que no vas a poderte promocionar internamente como funcionario, pero, bueno, a la vez que no puedes hacer eso, tú renuncias a eso, pero renuncias a la posibilidad de implementar medidas, de aprobar leyes, de modificar leyes que, bueno, pues mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, entonces tú eliges entre las dos cosas. Por último, en un ayuntamiento cercano, en el ayuntamiento de Sintaclut de Mudela, estaba gobernando el Partido Popular hasta que se pactó entre PSOE, Izquierda Unida y la plataforma vecinal independiente, pactaron y estuvieron gobernando, quitaron al Partido Popular. Ahora una compañera suya de Izquierda Unida, Cristina de Antonio, ha roto este pacto y puede ser que por ese motivo vuelva otra vez el Partido Popular a gobernar el Sintaclut de Mudela. ¿Qué le parece el comportamiento de su compañera de Izquierda Unida? Bueno, yo el comportamiento de Cristina lo tengo que respetar. Primero, no estoy allá adentro, no he vivido lo que ella ha vivido, no sé exactamente las circunstancias a nivel político, a nivel interno, de lo que ha pasado en estos últimos meses, pero sí tengo una cosa clara. Es decir, yo creo que los amigos, se dice que los amigos es la única familia que elegimos, ¿no? Que no podemos, la familia no la podemos elegir, nos viene dada, los amigos los elegimos. Y lo que está claro es que los compañeros políticos o los compañeros de corporación tampoco los elegimos, ¿no? Son los que nos tocan. Es decir, si yo me pongo a gobernar con alguien, me tendré que poner a gobernar sin tampoco pretender que sea la mejor persona del mundo, ni mejor compañero, ni tal, sino sobre el papel, sobre la tarea, sobre la gestión. Entonces, lo de las relaciones personales, bueno, pues influyen. Si son buenas, mejor, pero si las relaciones personales son malas, creo que no tienen que dar cabida a que haya, se rompa un acuerdo de gobierno, ¿no? En el que, bueno, tú te presentas para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Al menos, yo así lo siento y, bueno, yo a lo mejor las relaciones personales o mi tiempo en política que me ha tocado vivir, pues no me ha tocado, en algunos casos, convivir con las personas con las que mejor relaciones personales he tenido o tengo, pero yo creo que eso no es por lo que uno llega aquí. Aquí llega uno para hacer su programa y para que su programa se ejecute y mejore esas condiciones de vida, porque tú cuando te presentas a los ciudadanos te presentas con un programa que supone que es para mejorar las condiciones de vida. Yo lo mismo que en su momento, anteriormente, cuando se firmó el pacto, sí estuve informado y sí opiné y sí colaboré y desde hace tiempo insistía en la necesidad de que hubiera un cambio de gobierno en Santa Cruz de Modela, un cambio de gobierno que fuera de mayoría de fuerza de izquierda, porque así daban los resultados. No me enteré en el justo momento en el que se hizo efectiva la dimisión y no la comparto, pero no puedo decir más más que de alguien desde fuera, sin conocer las circunstancias internas, que han llegado a eso. Yo no lo comparto, pero respecto a la decisión de los compañeros de Santa Cruz de Modela. Pues muchas gracias y hasta otro día. Gracias a vosotros. Gracias.